Reloj Para vivir nuestro amor Y tu tigra me recuerda Irremediable dolor Relojete en tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella Que alumbra mi ser Y sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Usas esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mi Para que nunca amanezca Relojete en tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella Que nunca amanezca 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 Gracias.